¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy me van a ayudar a descubrir algo. ¿Se acuerdan que hice un video en donde les enseñé cosas que me habían regalado de Navidad, de cumpleaños, y platicamos, y nos tomamos un café y todo, ¿verdad? Les enseñé esta paletita. Esta paletita es de Press Glitters, es de la marca Beauty Glaze. Les voy a enseñar que es esta de aquí, que está super cute. Pero, si se acuerdan, o si vieron este video, yo les dije que no sé utilizar Press Glitters. Entonces, el día de hoy vamos a descubrir juntos, tú y yo, a ver cómo se usan estos. Aquí atrás vienen unas direcciones de uso, aunque dice, no sé si leerlo en inglés. Apply gently with a brush. Que apliques gentilmente con una brocha. Foil textures deliver their maximum payoff when applied with fingers. A lo que yo le entiendo es que sombras como metálicas o algo tipo así, dan su máximo cuando se aplica con dedos. Eso es lo que yo le entiendo, más no sé a qué se refiere a con payoff. Entonces, vamos a descubrir cómo se utiliza. Vamos a hacer pruebas con brocha seca, brocha mojada, con el dedo, algo. Vamos a descubrirlo. Ya hice swatches de estas sombras. Y sí están super pigmentadas. Vamos a intentar con esta de aquí. O sea, sí están super pigmentadas, la neta. Pero, si ven, está como chonky y se queda mucho en el dedo. Y tengo que super apachurrar. Y sigo teniendo en el dedo. Vamos a tomar este de aquí con una brochita plana. Mi lógica me dice que con esta se puede tomar mejor. Porque son como para packing. Para que puedas depositar justo donde tú quieres. No es de ninguna marca en específico. Mi mamá me las regaló y las compró en internet. Entonces, quiero que vean. Que no pinches agarra nada. Ok, necesito descubrir el sistema. Esperaba que lo fuera a dejar como en mi dedo. Pero la verdad es que no. Ok, a lo mejor es parte de... O sea, sí lo dejó. A lo mejor se tiene que construir. Ok, vamos a intentar otra cosa. ¿Qué pasa si mojo la brochita? Esto es un atomizador con agua. Vamos a humedecerla. No tiene. Ya descubrí algo. Tengo que tipo presionar. Presionar. Y se trae un poquito más de producto. ¿Se ve mejor? O sea, sí definitivamente se tiene que ir construyendo. Última capa. No se caen. No se quita. Ok, esos puntos a favor. No necesitas pegamento. Y si lo mueves con una brocha, no se van a ningún lado. No, sí se mueven, pero no se caen. Parece como si me hubiera hecho un diseño de cebra o algo así. I don't like it. Ahora vamos a usar este ojo con el dedo. Voy a usar este dedo que está como más pequeñito. Aquí con el dedo súper agarra. Es muchísimo más fácil con el dedo. Ya me di cuenta. Awww. Hay algo que no me gusta, oigan. Vean cómo no se aplica como uniformemente. Esto se puede arreglar obviamente si pones una sombra como del mismo color del glitter por debajo. Quiero aplicar otro color arriba de esto a ver qué pasa. Voy a aplicar este rosita de aquí. Vamos a ver qué pasa si aplico uno arriba del otro. Oigan, sí se ve bonito, eh. Se pueden combinar los colores. Esto es lo que no me gusta. Que me queda mucho producto aquí en la mano. Ahí va mi veredicto final. Totalmente se puede usar. Totalmente lo puedes construir. Puedes darle ese... A tus looks. Siempre y cuando quieras poquito glitter. O sea, cuando quieras así como que nomás para darle un pop de color ahí. Súper bien. Mi recomendación es, si lo van a usar, aplíquenlo con el dedo. Aplíquenlo a golpecitos. Sí se ve súper bien. No lo malinterpreten. Sí se ve muy bien. No pude lograr cubrir todo. Y es algo que no me encanta. Del 1 al 10, le doy un 6.5. Porque sí están súper bonitos. Sí es cierto que son súper pigmentados. Porque lo haces así y ya tienes todo el dedo manchado de glitter. Pero no tienen mucha cobertura. Sí se pueden construir, se pueden combinar. Se ven súper cute. No necesitas pegamento. Pero lo que no me gustó es que no son como full coverage. O sea, no pude hacer de que una capa pareja quedan como texturas, como rara. Que no es el fin del mundo, la verdad. Eso le quita el 10. No, vamos a darle un 7 mejor. Un 7. 6.5 es muy bajo. Porque aparte son 15 colores. Están súper bonitos. La paleta está súper bien. Tiene imán para su protección. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si saben ustedes algún otro truco de cómo aplicar press glitters, pónganme en los comentarios. Compartan este video si les ha servido y si les ha gustado la reseña. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram y Twitter. Ah, también en mi canal de YouTube. Si quieren ver algo en específico, pónganme también en los comentarios. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.